Los 4 mejores productos para bebés gigantes, una experiencia única. He comprado el Star Wars peluche de Baby Yoda de El Mandaloriano y estoy muy contento con mi compra. Esta figura es muy linda y el material es de buena calidad. El cuerpo es suave y la base es robusta, lo que significa que es resistente al desgaste. La figura mide 28 centímetros de alto, lo que la hace perfecta para llevarla a cualquier lugar. Es un gran regalo para los fans y los coleccionistas tanto adultos como niños. Me encanta que el peluche sea tan realista, y que me recuerde a mi personaje favorito de la serie. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomendaría a todos los amantes de Star Wars. Recientemente compré este juguete, para mi bebé de 6 meses y estoy encantada con los resultados. El juguete de habilidades motoras para bebés es una excelente forma de estimular el desarrollo de mi bebé. Está diseñado para ayudar a los bebés a desarrollar habilidades motoras, cognitivas y sensoriales. Está hecho de materiales seguros y duraderos, y viene con 6 piezas de textura para que los bebés puedan descubrir y jugar. Estas piezas tienen diferentes texturas y colores para que los bebés puedan experimentar y aprender. También incluye 5 bolas blandas para que los bebés puedan jugar y apilar. Estoy muy contenta con este producto y lo recomendaría a otros padres. Este osito de peluche de Brubaker es una maravilla. Es de 100 centímetros de altura, lo que lo hace perfecto para abrazar. La tela es suave al tacto y la calidad es excelente. El color beige es muy bonito y se ve bien en cualquier habitación. Me encanta que el osito tenga ojos grandes y una sonrisa encantadora. Es muy divertido jugar con él y me encanta abrazarlo. Además, el precio es muy razonable para la calidad del producto. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Es una excelente adición a mi colección de peluches. He comprado la pirámide balanceante gigante de Fisher-Price para mi hijo de 6 meses. Estoy muy contenta con la compra. El juguete es muy divertido y colorido, y mi hijo lo ama. Está hecho de materiales de buena calidad y es bastante resistente. Los colores brillantes y los sonidos atraen la atención de mi hijo. Además, el juguete ayuda a desarrollar habilidades motoras, como el equilibrio y la coordinación. Le encanta encajar las piezas y ver cómo se balancean. Es un juguete muy divertido y educativo para los niños. Lo recomiendo mucho. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.